Tropicolombiano, Tijuana, Camacho 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 hermosa Eve, claro, claro que sí, para Eve, un súper beso un súper saludo, de verdad que es una chica que, 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 de verdad uno agradece, uno agradece por conocerla, pues bien mi gente bonita ahora los dejo y besamos ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo niña todavía? ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo niña todavía? Me hacen dando tus mentiras y en tu cara mis heridas me hacen daño tus mentiras y en tu cara mis heridas cañita, caña, verá por tu culpa voy a llorar, cañita, caña, verá, por tu culpa pago mi mal y en tu cara y en tu cara mía y en tu cara Yo te quise, no lo niego, ahora olvídame, te ruego Yo te quise, no lo niego, ahora olvídame, te ruego Tanto nadar junto al río para morir en la orilla Tanto nadar junto al río para morir en la orilla Cañita, caña, verá, por tu culpa voy a llorar Cañita, caña, verá, por tu culpa bajo mi mar ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo niña todavía? ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo niña todavía? Me hacen dando tus mentiras y en tu cara mi serida Me hacen dando tus mentiras y en tu cara mi serida Cañita, caña, verá, por tu culpa voy a llorar Cañita, caña, verá, por tu culpa bajo mi mar Por tu salud visual llega a Nanacamilpa OptiLens Su óptica de confianza Visítanos en la planta alta de la Michoacana La esquina del Buen Ver, Juárez e Hidalgo A media cuadra del Parque Central Donde hacemos el examen de la vista sin costo O si lo prefieres a domicilio mediante previa cita También encontrarás una gran variedad de armazones para tus mentes Contamos con más de 100 modelos distintos A precios muy accesibles y con facilidades de pago Además le hacemos cambio de micas y plaquetas Venta de accesorios ópticos como estuches, cordones, líquidos limpiadores y antiempañantes Ajuste de tornillos, gafas solares y polarizadas Visita OptiLens, tu óptica de confianza y no te arrepentirás Ya viene el regreso a clases y Provident está para ayudarte Pide tu préstamo de hasta 15 mil pesos y recíbelo rápido, fácil, sin aval y hasta la puerta de tu casa Y si pides tu préstamo ahora, te regalamos un kit escolar para este regreso a clases Ese impulso que necesitas hoy, más que nunca, ya lo tienes Con Provident, la respuesta es sí Solicita tu préstamo ahora mismo al 749-106-2873 Y sácate un 10 con tu préstamo personal Provident El grupo que comienza a tomar auca en el mundo sonidero Marita Musical y Juanito Duarte Llama, llama Marita Musical y Juanito Duarte Marita Musical y Juanito Duarte